La flora es más peligrosa a medida que avanzamos. Espero que estés preparado. Escucha, sé lo difícil que es lidiar con parientes. Indra y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener el... Y acepto un poco de la culpa porque yo me alejé. Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvió directamente a ser el mismo incógnito que siempre ha sido. Eso es la familia. Debes mantenerlo cerca. Donde te hacen bien y te vuelves loco. ¿Qué te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora? Lo único que quiero es recuperar mi libertad y no pienso distraerme. Mira, lo que digo es que si en algún momento hablas con tu hermana, puede que todo lo malo que se hayan dicho no sea definitivo. Suficiente. Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Freyr, podré ponerme de pie y ser libre, ¿me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación. Entra en juego el orgullo, lo sé. Espero que dejes eso de lado más rápido que yo. Esa fue una historia conmovedora. Pésame. Eso quisieras.